Vean nada más, a ver si puede la muchacha. Me salió mucho dulce. Buen cheese. Ay, no puedo más de cobre. Ay, está muy duro. Qué feo, ¿verdad? Cuando vas al dentista. Ahí tienes todo entumido. Mejor esta. No tiene edad, qué dulce está. Vean el colorcito. No quisiera comer más rápido. Bien chica.